La gente acercó y empiezan a marcar el paso El roce apagó, va a comenzar la función Mi articulación se presta para el movimiento Todo se prepara, esta noche hay rock Y dice Rock, rock, rock y fiebre Manten la mano los dos Rock, rock, rock y fiebre Manten la mano, manden la mano los dos Rock, rock, rock y fiebre Gracias, gracias Chao Push me and then just touch me Till I can get my satisfaction Push me and then just touch me Till I can get my satisfaction 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 Poco tu piel y empiezo a caer en peligro, demencia y excesos El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo No sé controlar la locura que hay en mí, es irracional lo que me hace sentir Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Baila, baila, casa nueva Baila para mí, sola para mí, que al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, un deseo incontrolable El momento es ideal ¡Gracias!